Una obra absolutamente necesaria en un barrio que estaba necesitando la ampliación del jardín. La ampliación del jardín, el edificio nuevo, mejor dicho, que costó mucho, que como bien hoy hizo mención nuestra intendenta, funcionó en un club, y eso se debe al compromiso de toda la comunidad educativa, tanto de los docentes, auxiliares, como de las mismas familias que sostuvieron el lugar, y bueno, hoy por hoy se puede disfrutar. Nosotros hicimos la entrega del edificio ya hace una semana atrás, controlando con el inspector de infraestructura, con la empresa, con la inspectora de la modalidad, y la directora y la SECRE, y la verdad que fue en llanto estaba con CECERIA, porque no podíamos creer la belleza del edificio, pero más que nada lo merecido para este barrio, para esta comunidad, como así serán las que seguimos trabajando y gestionando codo a codo con provincia y con el municipio, pero bueno, lo de hoy sí, totalmente movilizador, y bueno, era hora ya de inaugurarlo. Cuéntanos las obras que se están desarrollando ya en Moreno, con establecimientos educativos, ya sea edificios nuevos o nuevos servicios. Se está también terminando el edificio de la EP57, le faltan muy, muy pocos detalles de obra. El 953 es un jardín que también se estaba haciendo a nuevo, y hubo, bueno, alguna traba administrativa con la empresa, pero seguramente se va a terminar con fondo de financiamiento municipal, así que esa es una muy buena noticia también. Y se están proyectando obras de esos 10 terrenos que el municipio cede a provincia y se aprueban en el deliberante. Ya hay cuatro edificios, el polo de Manantiales, la secundaria 27, que actualmente comparte con la primaria 72, bueno, se está viendo de hacerse con un sistema nuevo de construcción de una empresa, distrito vecino, que lo hacen en menos tiempo que la construcción normal, digamos, común. Entonces eso aceleraría... ¿Por qué te tengo un año y medio más o menos la construcción? Sí, más de un año. Entonces ese tipo de construcciones nos acelerarían los tiempos ante las necesidades que tenemos, porque si bien muchas podemos abordarlas desde el fondo compensador o desde el programa de emergencia delicia de Consejo Escolar, hay otras obras que tienen que estar financiadas por nación o provincia, y a veces el tema de la construcción dilata los tiempos. Y sabemos que ya tenemos el inicio 23, ya lo tenemos acá, ya estamos trabajando desde hace rato con el riesgo, justamente para impedir los riesgos de inicio del año próximo, vamos a llegar con todas las escuelas en condiciones, y estamos haciendo muchas obras licitadas con reacondicionamiento térmico, que es cambiar todo lo que es calefacción a gas a equipos de aire acondicionado, mano a mano ahí con obras públicas del municipio, que también nos ayuda a articular con Edenor, todo lo que tiene que ver con servicios que la provincia también tiene que autorizar para que las escuelas, si bien tienen los equipos de aire, funcionen, porque si no están puestos y no funcionan, y es lo mismo. Así que estamos en un trabajo articulado bastante importante para la aceleración de las obras. Hablaste de manantiales, escuela 27, la secundaria 27, y hay dos más. Hay dos jardines de infantes más, que no recuerdo en este momento los números de esos jardines, pero que también se van a construir en esos predios que ya fueron aprobados, en esos terrenos. Con respecto a lo que ocurre, sea con los establecimientos educativos que están funcionando, por ejemplo, la falta de agua, ¿qué se puede hacer? La falta de agua, lo que nos pasa es que las escuelas con agua de red, al bajar las napas, nos pasó lo mismo el año pasado a la altura de este año. Bajan las napas, por más que tengan cisterna, no cargan con la fuerza suficiente, y para nosotros, o para que obras públicas del municipio pueda ser una perforación, necesitamos autorización de AISA. Se pudo acelerar en algunos casos esas autorizaciones en varias escuelas, porque no resuelve que uno pueda llegar a enviar bidones de agua, porque no tenés agua para los baños, para la higiene. De hecho, que tengas agua en el tanque no es lo suficiente para la limpieza de todo el edificio tampoco. Y tenemos que garantizar agua potable para la comida. Entonces, eso también se está trabajando desde hace ya un tiempo, unos meses con AISA, pero sobre todo para la autorización de las perforaciones, porque sin eso es algo ilegal si lo hacemos desde el Consejo, pero ya se está articulando con AISA también. ¿Qué panorama tienen del 2023 con respecto a la matrícula? ¿Cuántos vacantes estarían faltando? ¿Qué proyecciones están haciendo? Nosotros estuvimos en la UGD, la última que se hizo en noviembre, ya preparándonos con los gremios presentes en esa UGD, sobre justamente esto, cómo abarcar las listas de esperas que hayan las escuelas para no seguir superpoblando las aulas, porque además sabemos que al instalar las aulas modulares que además nos están faltando, aulas modulares aún todavía, no sería la solución. Si bien hay, como ustedes verán, más de 90 aulas que se hicieron en ese fondo de financiamiento, eso aliviana el tema de matrícula, pero tenemos que ser conscientes, por ejemplo, en el Quijote, Los Molinos, que limita con el Instituto de Rodríguez. Hay localidades de Rodríguez que han crecido tanto que aumenta, por ejemplo, EP15, secundaria 67, muchísimo la matrícula. Sé que las familias están muy comprometidas, hemos tenido reunión ahí. Lo mismo con la EP5, rural, de cuartel, que son escuelas que todavía siguen bajo un legajo que tenemos que licitar con la aprobación de provincias, eso ya está, ese paso administrativo está. Queremos llegar a que no haya amontonamiento de pibes en un salón. La verdad es que hoy por hoy, por ejemplo, la EP57 tiene los aires acondicionados en condiciones, pero no dan el aire necesario. Porque ya son aulas que tienen 7 años, porque esos equipos de aire están prendidos hace 7 años, todos los días, 24 horas. Y porque hoy por hoy, por más que mandemos un técnico, ya los equipos de aire no dan más. Entonces, eso lo hablábamos el otro día con el equipo directivo, porque estaban dando clases debajo de los árboles, que era más fresco que dentro del aula, porque ya no, el aire ya no funciona, el equipo no funciona. Así que la idea es abarcar, venimos trabajando desde hace dos meses con todo lo que ya es sacar al 23, y ahora viendo también las escuelas con quinta hora y las escuelas que se van a... ¿Cuáles son estas escuelas de quinta hora? Son, porque si Leone lo mencionó, no le pregunté específicamente, porque obviamente no va a tener... ¿Pero qué porcentaje de escuelas? No, hasta el momento son 8 escuelas. ¿Recordás cuáles? Tengo la listita, sí, 16, P14, las tengo acá anotaditas, no las sé de memoria. Bueno, después te voy a pedir que me las pase por... Sí, te las paso por WhatsApp, no hay problema. El tema de las escuelas con quinta hora es que al tener la mayoría que comparten edificio con secundaria, ahí es donde se complica el cumplimiento de la quinta hora. Entonces, para eso tenés que liberar el edificio o ampliar la secundaria o ampliar la primaria para que se pueda cumplir la quinta hora. De estas 8, no todas están ya cumpliendo las 8 horas. Sé que también está la escuela 63, que es de cuartel. Y, bueno, después te paso la lista. Sí, pero son 5 horas por día, digamos. Claro, entran a las 7, sí, salen a las 12, y el turno tarde sale a las 18 horas. ¿Son primarias nada más? Primarias, hasta el momento son solo primarias, que es la que también nosotros estuvimos viendo por el tema de iluminación, el tema de sanitarios, bueno, todo lo que hace a lo básico e importante de un edificio. Y también las venimos trabajando junto con los directivos de esas escuelas, que son los que están todo el tiempo ahí, no saben más que ellos todo lo que pasa. Y ahora estamos viendo las escuelas que se van a asignar para escuelas abiertas de verano, que tenemos que confirmar y garantizar que se dé el servicio alimentario escolar. Así que, si bien están todas con servicios de gas, tenemos que ver ahora cuáles son las condiciones que nos pide provincia para determinar cuáles son esas escuelas que van a ser sedes. Por último, entonces, ¿la matrícula se va a cumplir completa? ¿La vacante? ¿Qué perspectiva tiene? Y, en parte, eso es un trabajo que también se articula, obviamente, con la jefatura distrital, con los inspectores y con jefatura regional. Calculo que en la última UGD que vamos a tener en diciembre, justamente se va a ver esto, ¿no? La matrícula tentativa 2023, y es ahí donde se empieza a ver la necesidad, en algunas escuelas más que en otras, en algunas que no se pudieron terminar las ampliaciones, y en otras que, como por ejemplo, la EPS secundaria 67 con EP15, que preocupa tener las ampliaciones cuanto antes, porque, si no, los pibes tienen que rotar, y la verdad es que, como pasa en la secundaria 86, que roten los pibes, constituye que no se está dando la continuidad pedagógica completa. Entonces, eso es lo que no queremos que pase para inicios del ciclo electivo que viene.